Yo quisiera Tú me amaras, cuando estoy junto a ti todo lo tengo No envidio a nadie, tú eres mi riqueza Si un solo día a mi lado te quedaras Tendrías conmigo mi amor la gloria entera Yo quisiera vivir entre tu pecho Para quitar el frío de mis penas Vivir muy dentro de tus pensamientos Y ser la sangre de tus propias venas Solo un día a tu lado yo quisiera Gozar de tus ternuras y tu amor Para que así conmigo tú aprendieras A querer ciegamente mi vida como yo Yo quisiera mi amor estar contigo Y que nunca de mi lado te apartaras Yo quisiera que todo fuera noche Y así como te amo Tú me amaras Cuando estoy junto a ti todo lo tengo No envidio a nadie, tú eres mi riqueza Si un solo día conmigo te quedaras Tendrías contigo mi amor la vida entera No envidio a nadie, tú eres mi riqueza No envidio a nadie, tú eres mi riqueza No envidio a nadie, tú eres mi riqueza